Muy buenas, estamos aquí con mi amigo Víctor que está detrás de la cámara Hello Y vamos a grabar un experimento de larga exposición con esta luz Vale, vamos a ver lo que podemos hacer con esto Vamos a, ahí está mi cámara, aquí lo tenemos todo montado Y vamos a ponerlo en 30 segundos, F7, o sea 6.7, ISO 100 Y qué más, balance de blanco es automático, no sé si se ve algo Sí, perfecto Y nada, simplemente yo voy a disparar con el disparador de distancia Y voy a hacer unos círculos y voy hacia abajo y a ver lo que pasa, ¿vale? Perfecto Adelante 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 Pues aquí estamos, estamos esperando para que se... para procesar la foto Eso, para procesar la foto Y mira, lo veis Bueno, os lo pongo en la pantalla Clic Ahora lo que vamos a hacer es intentar escribir algo No sé lo que voy a escribir Lo que tú quieras Pero de la misma manera Y vais a ver lo chulo que va a quedar, ¿vale? Venga ¿Qué escribo? Escribimos, Víctor A ver si me sale bien Bien J.Yuve, por ejemplo O J.M. Julián Marino ¿Ha dormido en la cámara? Sí Ah, sí Bueno He intentado escribir Víctor Pero no sé si me ha salido bien Y nada Prácticamente esto es lo que... Lo que se puede hacer Y se pueden conseguir efectos mucho más chulos Pero Eso es lo que se me ocurre ahora mismo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Una luz? Sí No, no te ve Me parece que se le van las... Las pilas Eso es, vale Que no hace buen contacto esto de las pilas Pues nada Esos son los experimentos Y Podéis hacer lo que se os ocurra A ver lo que... Lo que conseguimos con esta foto Para que yo no está Tranquilo 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 Que tiene Windows Uuuu This is mine Espera que la pongo en la pantalla Y bueno pues nada Seguimos con... Seguimos con el siguiente experimento Ya, corta Ya, corta Que la pongo en la pantalla ¿Por qué? Seguimos con la pongo Que la pongo en la pantalla Y bueno pues nada Seguimos con la pongo en la pantalla No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.